Hola, pues estamos grabando el making of de los hijos de la guayaba porque el día de hoy vamos a tener una sesión de fotos increíble, de verdad va a estar padrísima y pues bueno, no te lo puedes perder, así que seguimos con más. En la oscuridad podría resolver que no es de vos este problema. No sé quién dirá perdón para arrancarnos esta pena. No, 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 no sé quién de los dos será, quién se pueda rendir por fin, que corra la historia sin miedo. ¡Gracias! 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 Esta sesión fotográfica forma parte de toda la experiencia de ser lo que somos, unos hijos de la guayaba. Síguenos acompañando, esta es la magia. ¡Gracias! 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 Y de toda la producción, muchas gracias por despertarse con nosotros desde hace seis meses. Esperemos sigan despertándose y disfrutando de nosotros que somos... ¡Los hijos de la guayaba!